amigas y amigos mexicanos y mexicanas y mi cerveza mi cerveza significa al revés como botellica de jerez así decía el gran héroe y prócer mexicano el chapulín colorado nosotros hemos estado siguiendo y cuando decimos siguiendo no nos referimos a perseguir como hacen los policías los rateros en cómo se llama las películas las películas de violencia no me gustan las películas con violencia porque a ver qué que nos enseñan las películas con violencia madrasos madrasos y varazos que no nos enseñan absolutamente nada más bien nos nos enseñan y nos llevó a un camino de desaprendizaje desaprendizaje ya a ver ustedes este muchacho rambo este muchacho peludo que con todo respeto yo no vi esa película fueron buenas muy buenas no son películas americanas que nos lavan el cerebro por dentro y nos vuelven como medio tarugos jamás el licenciado al poachino le ganaría a nuestro amado e inolvidable como se llama él a pedrito pedrito infante pues hemos visto con nuestros ojos el trabajo de la doctora licenciada como se llama ella la doctora licenciada que ha hecho un trabajo bueno no digamos que que bruto que venso que trabajo te ha hecho señores pero pero ha trabajado más que yo eso sí para de ella poder terminar lo que yo nunca empecé y poder empezar lo que yo nunca terminé si no me entienden pues ahí se los dejo de tarea para la casa lo dejamos no es fácil no es fácil ser como se llama esto no es fácil ser presidente porque pues todos te miran y para echarte algo a la bolsa es más difícil no se los recomiendo ser presidente amigas y amigos como decía ese gran prócer mexicano el gallo Claudio hasta en vuelo digo digo hasta luego gracias aplausos aplausos no 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 no